El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa de este martes, consideró ambiguos los pronunciamientos de Estados Unidos y Canadá. Al tiempo, presentó por primera vez imágenes del interior de la embajada durante la incursión policial para capturar al asilado exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción. En los videos se ve como policías con armas largas apuntan al diplomático Roberto Canseco y lo arrestan agarrado del cuello la noche del pasado viernes. También el momento en que se llevan a Glass alzado y aparentemente esposado. En los clips se observa a los policías entrando abruptamente, uno de ellos tras trepar un muro, con armas largas y escudos, luego de lo cual otro agente encañona a Canseco en la biblioteca. Más adelante se ve al diplomático forcejeando con los agentes que lo arrastran agarrado del cuello. Canseco se levanta y continúa resistiendo a los policías mientras salen de la sede diplomática, en cuyos exteriores vuelve a enfrentarlos hasta ser puesto de rodillas. La crisis fue abordada este martes en una reunión de representantes de Colombia, Honduras y San Vicente y las Granadinas, coordinadores de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La incursión policial fue condenada por una treintena de países y siete organismos mundiales y regionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, donde se trató el tema este martes a petición de Ecuador, que considera ilegal el asilo a Glass porque está acusado de un delito común. Quito justificó además el asalto por un riesgo inminente de fuga del ex dignatario. Los abogados de Glass denuncian que no lo habían podido ver porque permanece aislado.